Hola que tal, como están? En este video les traigo una guía completa para poder conseguir la mayor cantidad de experiencia en esta temporada de Fortnite Battle Royale y poder completar y llegar al nivel 300 de manera sencilla y fácil, así que comencemos Este video es muy diferente en cuanto a varios que hay en internet ya, de como conseguir la mayor cantidad de experiencia Ellos solamente te dicen, haz las tarjetas perforadas, haz los desafíos semanales, desafíos diarios y ya está Y jugar refrego, es lo único que te dicen Pero en este video te voy a decir como es que tienes que jugar refrego Como es que tienes que conseguir la máxima puntuación en refrego Ya que si tu juegas una partida de refrego en un modo normal, jugando, vas a conseguir 5000, 6000 Pero no, tu quieres conseguir la máxima de experiencia, así que aquí te daré los tips para poder conseguir la máxima cantidad de experiencia en refrego Paso número 1, caer en una ciudad donde no caiga nadie Tienen que haber una buena ciudad que no caiga absolutamente nadie Que sea grande para poder rutearlo bien y que no caiga absolutamente nadie Paso número 2, al caer ustedes tienen que tener en su inventario un espacio, un hueco para poder llevar a botiquines Si ustedes quieren llevar dos espacios para botiquines o uno, ya queda tu explicación Yo mayormente llevo un espacio o a veces dos espacios para los botiquines Y si se preguntan para qué es llevar estos botiquines es para que luego podamos conseguir la máxima cantidad de cofres y cajas de munición sin morirnos por la tormenta El segundo tip o consejo es que la ciudad en la que han caído sepan conocerla bastante bien Acá les estaré dejando una página donde pueden ver exactamente dónde están los cofres y las cajas de munición Para que sepan dónde ir y no perder tiempo Bueno, tienen que la ciudad separarla por zonas Acá les dejo en pantalla como yo he separado a la ciudad en donde yo caigo por zonas Y donde voy por cada zona en cada zona Para poder lutear de la manera más fácil y rápida Una vez que los separan por zonas solamente van y lutean todo En movies muy rentos hay como una cantidad de 30 y algo de cofres y 40 cajas de munición más o menos Pero no siempre están todas las 40 cajas de munición A veces hay 20, a veces hay 30, a veces hay 37 por ejemplo Pero yo solamente lutear movies muy rentos y he sacado 7000 de experiencia Si luego lo sacas, si luego te vas y haces kills, sacas una barbaridad de experiencia Que es lo que les voy a decir después Ok, este tip va relacionado como saber a qué hora tienes que curarte Les dejo un pequeño truco que yo hago Cuando ustedes tengan menos del 30 de vida, 24, 25, 26, lo que sea Si ya se empiezan a curar con botiquín Si es que encuentran otro botiquín en la zona que están luteando Lo pueden dejar si es que tienen 70 y lutear todo y regresar y ponerse O si es que ya no tienen más espacio para llevarlo O tomárselo ahí y seguir llevándolo a hacer el que tienen Cuando tengan menos de 30 de vida, pónganse los botiquines porque luego se te pasa Y la zona empieza a quitar de dos en dos y te mueres Y no puedes conseguir todos los botiquines o todos los cofres o todas las cajas de munición Que deberías tener en la ciudad Y esta es la segunda parte después de lo que les he dicho Les he dicho que pueden ganar como 7000 de puntos en supervivencia Que es abrir cofres, cajas de munición, lo de la tormenta y varias cosas Pero esto viene a la segunda opción para poder ganar hasta 13000 puntos por partida Que es una barbaridad Y es después de lutear todo, ir a sacar mínimo 10 kills A veces sacar 10 kills es bastante complicado Ya que tú cuando has terminado de lutear toda la ciudad Ya van como es un 80 kills, 70, 60 Y no eres tan bueno matando Entonces puede ser que se te complique y solo llegues a 5 kills Y no saques la cantidad de experiencia Que es la óptima, ¿ok? Por lo tanto, si ellos llevan más de 30 kills Que es lo correcto Más de 30 Y tú todavía te falta lutear tipo una zona de la que tienes Y está bastante lejos Sabes que te va a desamorar bastante Sería preferible que ya salgas de la ciudad y te vayas a matar, ¿ok? Para conseguir los 10 kills ¿Por qué? Porque al conseguir los 10 kills Se dan el logro de dos dígitos Que es esto Te dan 598 O 95 De experiencia extra Es por esto que llegar a esa cantidad de kills es esencial Es lo más importante después de lutear todo O sea, luteas toda tu zona Todo como les he dicho Como os enseñé en este video Y luego El segundo parte del video es Ir a matar y sacar 10 kills, ¿ok? Haciendo todos estos trucos que no he visto en otro canal En ningún video que hayan hablado de este tema De cómo sacar todo Se dicen jugar a partidas en refriga Pero no te dicen cómo jugar las partidas en refriga Ya que no Te dicen Anda a jugar a partidas en refriga Y fácil sacas 10.000 de experiencia No, fácil no sacas 10.000 de experiencia Ya que yo juego partidas normales Donde lo típico es tú Te dicen Anda, mata Vas a matar Y sacas 6.000 Porque sacas 6.000 de combate Y 300 de supervivencia Lo cual no es lo óptimo Así que si este video te ha servido No olvides darle un buen like Suscribirte Y acá les voy a dar unos tips Bueno, unos No sé si podemos llamarlos tips Pero algunos Consigios extra Que no tienen mucho que ver con refriga Pero tal vez les ayudarán mucho Así que Ten en cuenta que por día Puedes conseguir 2 niveles como mínimo Ya que te dan el desafío diario Y las tarjetas perforadas Que si lo sumas los dos y lo juntas Es un nivel Un nivel de paseo de batalla ¿Ok? Un nivel y cachito más ¿Por qué? Porque el desafío diario son 31.000 de experiencia Y las tarjetas perforadas 62.000 Pero o 60.000 Por lo cual eso ya es un nivel y cachito más Ya que cada nivel del paseo de batalla Tiene 80.000 de experiencia ¿Ok? Entonces tú consigues 80.000 de experiencia Y ya tienes un nivel Entonces La tarjeta perforada más el desafío diario Ya es un nivel que te regala Fortnite Que tú solamente tienes que hacerlo Lo haces muy fácil En 10 minutos y ya está Pero haciendo todos estos trucos Que les he dado al día de hoy De cómo sacar la máxima cantidad De puntos en refrigo Puedes sacar más de 2 niveles O 2 niveles y medio por día De seguro Ninguno de tus amigos Ha sacado más de un nivel por día Así que bueno gente No olviden darle un buen like A este video Suscríbanse Me ha costado bastante hacerlo Les estaré dejando en la descripción El link de la página Donde pueden ver Donde está la ubicación exacta Y todos los cofres De cada ciudad En la que ustedes quieran caer Y no olviden darle like Suscribirse Convertirlo con sus amigos Y hasta la próxima Bye bye Chau